Una muerte deportiva, sin dolor y sin poder de respuesta en los dos encuentros que España ha disputado en Brasil ante Holanda y Chile. Una defensa del título de Sudáfrica negativa y que no ha pasado desapercibida para la prensa internacional. Noticia importante que no han dudado en llevar a lo más destacado de sus cabeceras. En Italia la Gasseta de los Por alude al clamor con la eliminación de la campeona. Un poco más al norte en Francia el diario L'Equipe muestra un tajante España pierde su corona, aludiendo al rey del deporte rey en los últimos años. En Chile no hacen sangre y se centran en la clasificación de su selección para los octavos de final. En Argentina prefieren tirar de la poca distancia que hay en deporte entre el cielo y el infierno y miran hacia sus posibilidades para levantar el título en Maracaná. Y cerramos el repaso en Brasil donde se quedan con un Chile vence a España y tira la campeona. Titulares todos ellos que resumen el sentir mundial alrededor de una noticia de tal calibre. España es eliminada de una gran cita por primera vez desde 2006 y después de ganar dos Eurocopas y un Mundial.